Eso, vamos ahí, otra parejita más por favor, venga otra parejita más Eso, venga otra parejita, venga otra parejita, vamos ahí Eso, eso, vamos ahí, denle el pañuelito, denle el pañuelito, denle el pañuelito por favor Eso, vamos ahí, vamos ahí Y la vueltita, la vueltita, la vueltita, eso, muy bien Otra parejita por favor, venga otra parejita, venga, venga Venga la chica de verde, venga la chica de verde, eso Venga, venga, eso Salió profesional, cuidado con los tacos Eso, vamos ahí, eso, muy bien Eso, eso, eso Viva las bailarinas Bailando por un sueño Eso, vamos ahí Otra parejita, otra parejita, vamos a ver Otra parejita, venga, venga Eso, venga nomás, venga, venga Venga a hacer foto, venga, si no importa, dos, tres parejas, no importa Te voy dejarte solita, te voy dejarte llorar así ¿Quién baila más bonito? Vamos a ver, vamos a ver ¿Quién se lleva el ramo? Vamos a ver ¿Quién quiere llevarse el ramo? ¿Quién quiere llevarse el ramo? Vamos ahí Otra parejita, otra parejita, otra parejita, vamos a ver Decajate lo así Tampano que se va... Ese lo ponen cero Están espantando los moscos, venga Será elしょう Só το copo, venga, vier Vamos a ver, kita Eso, la señora, venga, la señora La señora... Dése una vuestita señora, dése una vuestita con el pañalita arriba Muy bien Eso Así se goza A ver quién pasa eso Venga, venga, brincando, brincando Eso Eso Bailando por un sueño, muy bien Eso, denle la cuartita, denle la cuartita Eso Así se goza, eso, muy bien Eso, eso, eso ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Para que aprendan, son queridos, cómo se baila Eso Eso, para atrás, para adelante Para atrás, para adelante Para adelante, para adelante Ahora, para el otro lado Vamos ahí, eso Muy bien Otra y nada más, otra y nada más Otra señorita Venga, venga, señorita Venga, venga, venga Es, es, eso Muy bien La que mejor baile es porque cocina rico Eso sí Vamos bien Vamos ahí, eso Muy bien Vamos, la de alto Vamos, la de alto Esa vueltita, esa vueltita Vamos a ver Venga, venga, venga Venga, venga Esta letra Vamos, vamos rapidito Ahí Gonzalo Eso, eso Venga, venga Eso Bienvenidos a bailar Bienvenidos a gozar Atención ¿Quién viene? Chacra, Guaracaso Eso, eso, eso Con la gente de trabajo Soy progreso Y con paseosa Y con paseosa Vamos a ver Una más, una más Eso, muy bien Vamos a ver cómo lo hacen Cómo lo hacen Hágalo, hágalo, hágalo Eso, muy bien Viva la gente más alegre Eso, qué lindo Llega la vueltita Llega la vueltita Eso Eso, 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 eso Pero para bailar, hermano Si así cocinaran Si así cocinaran Si así cocinaran Si o no Si así cocinaran Seguramente Ya estuvieran casadas Pero seguramente No, no cocinan rico Por eso todavía siguen solteras No mentira Mentira, señoras Señoritas A todas Mi respeto Para cada una De ustedes Damitas Simplemente tratamos De sacarles una sonrisa No a ustedes A los demás O si no No a los demás Pero a ustedes Sí Lo que tratamos es De verles feliz A la señora Que definitivamente Hoy cumple 50 años De vida matrimonial Con su esposo Que está por acá Qué lindo para ellos Queremos Verles muy Pero muy feliz Muy contento Qué lindo Señoras y señores Ahora sí Vamos a pedirle Por favor Háganse más al casito Acérquense un poquito más Acomódense bonito Y suéltense Ya no estén abrazadas ¿Ya? Eso Ahora sí Usted se va a dar la vueltita Eso Eso Vamos a ver Señoritas Levanten la mano Por favor Sí Vamos a levantar las manos Las manos arriba Alcen la mano Crezcan un poquito más Eso A ver ¿Están listas? A ver Vamos a Vamos a A contar por favor Yo digo a la una Ustedes dicen a las dos Y yo le digo a las tres ¿Ok? A la una A ver a ver a ver a ver Más fuerte A la una A las dos A las dos A las dos Y vamos a ver A las tres Ahí está Muy bien Qué bonito El abrazo por favor Ese abrazo fuerte